Bueno, es en memoria de las mujeres estas valientes que se manifestaron en Nueva York y de todas las mujeres trabajadoras del mundo, así que ese es el motivo de esta convocatoria. Hoy tenemos el gusto de recibir a Arnold Spitta. Arnold nació en Alemania, estudió literatura alemana e historia contemporánea, y se recibió doctor en 1976. Fue profesor visitante en la Universidad Nacional de Córdoba del 79 al 86. Fue funcionario del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAD, de 1989 a 2010. Fue director regional del DAD en Centroamérica y México. Hizo estudios y publicaciones sobre la historia del exilio alemán de 1933 a 1945, el genocidio de los gritanos bajo el régimen nacional socialista y las controversias al respecto en la Alemania de posguerra, las raíces ideológicas de la violencia paraestatal en América Latina, además de trabajos sobre la universidad de hoy y la internacionalización. Desde el año 2009 está vinculado a la Universidad Nacional de San Martín. La verdad que es impresionante la diversidad de temas que trató Arnold y, bueno, el mundo, tenerlo acá como presentador. Como socio. Y como socio del Centro Día, que si no sea de paso, este evento lo organizamos, el Centro de Documentación de la Emigración de Habla Alemana en la Argentina. Y, bueno, los invitamos a asociarse o a averiguar, escribirnos, y con mucho gusto les vamos, Mónica Bader o cualquiera de nosotros le va a responder. Bueno, Arnold, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Para mí también es un placer y también un honor poder disertar frente a ustedes. Espero que no se aburran. Trataré de poder brindar una charla sobre... Bueno, es el Día de la Mujer. Y hoy evoco a una Isabel Reincker, bueno, nacida Elizabeth Reincker, que fue una pacifista alemana y además, y la verdad que ahí sí se diferenciaba de las pobres trabajadoras de Nueva York. Era una mujer bastante rica, heredó mucho, ya va a venir eso, pero ejerció un mecenasco realmente de por vida casi, con algunas causas que uno tiene que realmente admirarse y felicitarla. Y era una mujer que provenía de la burguesía alemana, que hizo una transformación importante de sus puntos de vista, de patriota, casi diría, bastante de derecha, naif, ingenua y joven, para mí tal joven ya, porque nació en 1877, Primera Guerra Mundial, pero luego se convirtió al pacifismo, y esta es un poco la parte más interesante, que además ella vivió 40 años, no más, no, a ver, el 26, sí, 40 años, hasta el 63 en Buenos Aires, en Argentina, y prácticamente en la colonia alemana nadie sabía ese su, como diríamos, su hogar y lugar en el mundo, de este pacifismo cristiano, en el que estuvo muy comprometida. Bueno, empiezo. Entonces, Elisabeth Reinke, pacifista alemana, y su mecenasco en la comunidad alemana antinazi en Buenos Aires. Esta contribución quiere rescatar del olvido a Elisabeth Reinke, una mujer que, sin pertenecer al mundo político, literario, artístico o de las ciencias, en las décadas del 30 y 40 del siglo pasado, ejerció un importante, aunque siempre discreto, mecenasco en el ámbito cultural y literario de la comunidad de habla alemana antinazi en Buenos Aires. Mecenasco que, entre otros, le permitió la supervivencia al escritor alemán antinazi Paul Seich, emigrado a la Argentina a finales de 1923, a quien apoyó Elisabeth desde 1938 hasta su muerte, acaecida en septiembre de 1946. Además de practicar ese mecenasco local, Elisabeth Reinke estuvo asociada a los intentos de fundar y consolidar un capítulo argentino del movimiento de reconciliación, o también fraternidad de reconciliación, de orientación pacifista y cristiana, también de objetores de conciencia, que tenían ese rubro, movimiento conocido por sus siglas en inglés, Fellowship of Reconciliation, F.O.R., o International Fellowship of Reconciliation, I.F.O.R., al cual Elisabeth Reinke estaba ligada desde mediados de los años 20 del siglo pasado hasta su muerte. Este movimiento había sido fundado en Inglaterra en 1914, a poco tiempo de estallar la Primera Guerra Mundial y cobró fuerte auge entre las guerras. Elizabeth Reinke tenía fuertes lazos con el capítulo estadounidense y sobre todo a través de su relación de amistad con John Nevin Zaire, secretario del American Fellowship of Reconciliation y por décadas responsable de los asuntos internacionales y por décadas responsable de los asuntos internacionales de la FOR americana. Este vínculo, basado en la coincidencia de ideas y convicciones cristianas evangélicas, hay que decirlo, se había forjado ya en Alemania y a raíz de la vivencia de la Primera Guerra Mundial, Elisabeth Reinke, como ya me comenté, se había convertido a comienzos de los años 20 del siglo pasado en una fervorosa pacifista, adhiriendo primero al Deutsche Versöhnungsbund, Liga Alemana de Reconciliación, la sección alemana de la I-FORN. En 1926, ella participó en un congreso internacional de este movimiento en el sur de Alemania. Pocos meses después, ella y su hermana Ana María, o Ana María, emigraron a la Argentina. En Buenos Aires, la residencia de Elisabeth se convirtió, con los años, en uno de los centros de encuentro de los grupos pacifistas cristianos, en ese tiempo formados casi exclusivamente por pastores, obispos o correligionarios de iglesias evangélicas en el país, muchas de ellas con estrechos vínculos con iglesias contrapartes en Estados Unidos. Prácticamente en esos años no hubo participación de feligreses de la iglesia católica en estos intentos de crear y establecer un capítulo del movimiento de reconciliación en la Argentina. Empiezo una reseña biográfica de Elisabeth Reinke. Ella, Elisabeth Julia Reinke, nació en Göttingen, Alemania, el 5 de diciembre de 1877. Sus padres fueron Johannes Reinke, un catedrático bastante reconocido de botánica en la Universidad de Göttingen y luego en la Universidad de Kiel, y su esposa Anna Funke. Un hermano de la madre, Rodolfo, originalmente Urolf Funke, ingeniero agrónomo, graduado en Múnich, se radicó en la Argentina en 1877, el año de nacimiento de Elisabeth. Comenzó su carrera allí como estanciero y empresario de la mano del banquero de origen alemán Ernesto Thornquist y con el correr de los años amasó una importante fortuna como dueño de varias estancias en la región de Sierra de la Ventana, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Siendo Elisabeth y su hermana menor, Ana María, sus sobrinas preferidas, las invitó a trasladarse a la Argentina, lo cual sucedió, como ya mencioné, en 1926. Y también, él les realmente transcribió, transfirió una fortuna muy importante que las convirtió en dos mujeres de un pasar económico de muy alto rango. Al final de su vida, Rodolfo Funke creó, murió en junio del 38, creó la fundación Rodolfo Funke que sigue existiendo hasta hoy. Volvemos un poco atrás, a los comienzos de la juventud. A comienzos del siglo XX, el turismo internacional, por lo general intraeuropeo, era aún incipiente. No obstante, Johannes Reinke, el padre, realizó un gran número de viajes por Europa y sobre todo a Italia, ya sea por sus investigaciones, ya sea por vacaciones. y sus hijas lo acompañaron en muchas ocasiones. Tuvieron, aparentemente, una juventud privilegiada y una experiencia internacional poco usual en ese entonces, lo cual contribuyó a que Elisabeth aprendiera varios idiomas, sobre todo italiano e inglés. Johannes Reinke, además de un sin número de publicaciones científicas de botánica, escribió tratados filosóficos y una extensa y para mí fue bastante interesante, autobiografía publicada en 1925 bajo el título de Mein Tagberg, mi tarea diaria de casi 500 páginas. La obra revela mucho sobre la cosmovisión de este profesor e incluye controversias científicas, ideas filosóficas y opiniones políticas en las que aparece como un fiel representante del conservadorismo prusiano, hostil a la República de Weimar y al sistema democrático y nostálgico de la monarquía y el Kaiser. Lo digo porque lo publica en 1925, que ya eran los años de la República de Weimar. En lo científico cabe destacar que fue un declarado adversario de la teoría de la evolución de Darwin, así que siempre estaba del lado equivocado, a la que trató de rebatir creando una teoría propia que propagó en múltiples conferencias y charlas y un número importante de artículos olvidados. Entonces, sí, tenemos a alguien que fue, hoy en día sí habría que decirlo sin más vueltas, era muy reaccionario, antirrepublicano y nostalgioso del imperio. En este ambiente se fue creando Elizabeth y su hermana. Elizabeth estudió el oficio de bibliotecaria y trabajó por varios años en la Biblioteca Universitaria de Chile. Su hermana, Ana María, se convirtió en profesora de música. Al estallar la guerra en julio de 1914, Elizabeth, con el fervor patriótico típico de ese momento, se presentó como voluntaria para trabajar de enfermera auxiliar. Pero al corto tiempo, y gracias a sus conocimientos del idioma italiano y probablemente también del inglés, pasó a formar parte de un equipo de traductores que analizaba y traducía artículos de la prensa italiana e internacional en una oficina de propaganda bélica alemana. En un breve artículo autobiográfico publicado en 1960, ya al final de su larga vida, y el artículo se llamaba ¿Cómo llegué a ser pacifista de patriota alemana en el partido Vaterlandspartei? Partido patriótico, partido de la patria, que apareció en la revista Versöhnung und Friede, Reconciliación y Paz, la revista justamente de la Asociación Alemana de Reconciliación, después de la Segunda Guerra Mundial, ella narra cómo empezaron trabajando en esa oficina de propaganda bélica alemana a surgir de dudas al constatar en la prensa de los aliados el mismo fervor patriótico, el mismo entusiasmo bélico y la misma firme convicción de una victoria inminente que reinaban en Alemania. A veces en las traducciones aparecían los mismos términos triunfalistas utilizados por ambos lados. Se preguntaba entonces cómo eran posibles tales autoengaños o mentiras. no obstante, prosigue su relato autobiográfico, en ese momento se mantuvo fiel a su convicción patriótica inicial hasta el fin de la conflagración. Incluso con el final de la guerra cercano debe haber sido a comienzos de 1918 junto con su hermana se afilió a la Deutsche Vaterlandspartei el partido de la patria alemana un partido que abogaba por una cito paz victoriosa Siegfrieden que preveía nada más ni nada menos que la anexión al imperio alemán de Bélgica Luxemburgo partes de Francia y la subordinación o anexión de los Países Bajos. Además un imperio colonial en África que incluyera el Congo Belga amén de ganancias territoriales en el centro y este europeo. No se quedaban con poco y después se quejaron cuando terminó la guerra con la rendición alemana. En los años de la posguerra sus dudas de Elizabeth y reflexiones sobre la propaganda bélica y chauvinista se fueron ahondando. El detonante para su conversión al pacifismo fueron dos obras del escritor y premio Nobel francés Romain Roland la biografía de Mahatma Gandhi en la cual Roland resalta el principio de la resistencia pacífica que guió a Gandhi en su lucha por la independencia de la India y una novela Clair Rambaud que aquí sólo menciono. Esto fue aproximadamente en 1924 aunque no hay fuentes al respecto es de suponer que el camino intelectual y emocional que Elizabeth Reink tuvo que recorrer para liberarse de la ideología nacionalista chauvinista y racista predominante en la Deutsche Vaterlands Partei y poder acercarse y abrazar los ideales de reconciliación pacifismo y paz no estuvo exento de crisis y tormentos incluidos enfrentamientos con su padre que reafirmaba justamente en esos mismos años en su autobiografía su ideario antidemocrático y chauvinista. Como ya mencioné en 1926 Elizabeth participó por primera vez de un encuentro internacional del movimiento de reconciliación que tuvo lugar en el sur de Alemania muy probablemente fue la misma Elizabeth que propuso el lugar del encuentro ya que poseía una mansión de manos de su tío en la idílica localidad de Tegansé que hasta hoy realmente es muy recomendable Baviera que había habría servido para facilitar el encuentro. En el mencionado artículo autobiográfico de 1960 narra en términos eufóricos aquella experiencia ¿Qué experiencia vivencial? Hombres y mujeres de muchos países de este lado y del otro lado de los mares también de los países que habían participado en la guerra se encontraron como amigos se dieron las manos intercambiaron experiencias todo esto bajo el punto de vista que lo que había sucedido no debía volver a suceder nunca más desde entonces he participado en varios encuentros en Inglaterra Francia Holanda también en el último encuentro antes de la segunda guerra mundial en Cambridge ya muy ensombrecido e igualmente del primer encuentro después de la terrible conflagración en 1950 en Woutschoten cerca de Utrecht Holanda termino esta cita vuelva volvemos a los años 20 como ya dije en 1926 se trasladan invitadas por su tío a Buenos Aires y fijan su residencia en aquel lugar la hermana Ana María que a diferencia de Elizabeth si adquirió la ciudadanía argentina en 1941 había comprado una casa con gran jardín en la localidad de Cruz Chica paraje idílico de las sierras de Córdoba vecino a la ciudad de la cumbre ambas hermanas veraneaban allí regularmente y a comienzos de los años 60 ya la edad avanzada y con salud deteriorada Isabel se mudó de Buenos Aires a Cruz Chica y vendió su residencia en San Isidro y fallece el 6 de abril de 1963 en Cruz Chica su hermana murió algunos años más tarde el compromiso de Elisabeth Reinke con el movimiento pacifista cristiano concretamente con el movimiento de reconciliación solo está documentado además de estos artículos de abril de 1941 en adelante hasta poco antes de su muerte en el 63 gracias a la intensa correspondencia que mantuvo con John Nevin Zaire como dije secretario internacional del American Fellowship of Reconciliation A mediados de 1941 perdón me saltea algo que era por tiempo pero quizás es interesante a comienzos de los años 30 hay una iniciativa de las iglesias evangélicas de una publicación en 10 tomos bajo el título iglesia de las iglesias protestantes básicamente el primer tomo fue sobre la iglesia de Inglaterra y se usó un texto ya publicado que se tradujo del inglés y fueron Elizabeth Reinker desde la Argentina y la traducción se hizo junto con Dietrich Bonhoeffer no sé si les dice algo el nombre ahora ya les digo un teólogo protestante alemán quien había sido electo como secretario de la juventud del Deutsche Versöhnungsbund en 1931 de la juventud de la asociación o de la liga de reconciliación alemana cuando llegan los nazis al poder Bonhoeffer pastor sigue como miembro de la iglesia pero de la Beckenen de Kirche la iglesia confesante anti mitralista o por lo menos tratando de repeler la invasión nazi a la iglesia protestante y justamente que propugnaba mantener la independencia de la iglesia frente a los intentos del gobierno nazi de sojuzgarla y utilizarla al servicio del régimen que fue el movimiento de los Deutsche Versöhnungsbund arrestado en 1943 fue condenado a muerte por un tribunal nazi en un juicio sumarísimo por haber tenido contacto con personas relacionadas al atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944 y fue ejecutado un mes antes de la rendición incondicional el 9 de abril de 1945 no perdonaba a Nárquez el régimen volvemos a la Argentina de los años 40 a mediados de 1941 Muriel Lester Traveling Secretary de la International Fellowship of Reconciliation y pacifista internacionalmente conocida entre otras acompañó a Gandhi en varias de sus campañas en la India y propuesta también para el premio Nobel de la Paz en varias oportunidades visitó entre otros países latinoamericanos a la Argentina tratando de impulsar el ideario pacifista cristiano e incentivar la creación de círculos de reconciliación en el país Elizabeth Reinke la apoyó en estos intentos y a invitación suya Muriel Lester se alojó en su mansión de San Isidro la cual en reiteradas ocasiones se convirtió en el lugar de las reuniones a las que convocó la reconocida activista del pacifismo inglesa la correspondencia de los años posteriores da fe de muchas reuniones para debatir y promover la fundación de una asociación de amigos de la reconciliación el ambiente en Buenos Aires no era demasiado propicio el ideario pacifista no estaba muy difundido en la Argentina las personas comprometidas o interesadas mayormente procedían de iglesias evangélicas las más de las veces ligadas a iglesias de Estados Unidos con lo cual estaban bastante alejadas de los centros de poder en el país por un lado y de los grandes temas que debatían en aquel entonces en la opinión pública argentina en general por el otro se sumaba a ello la fuerte corriente de ideas nacionalistas y militaristas y con ello antipacifistas que no solo influían obviamente en las fuerzas armadas sino también en sectores importantes de las élites criollas por todas estas razones los resultados de estos intentos no fueron alentadores como la misma Elizabeth lo comentaría en varias de sus cartas a John Nevin Zaire no obstante ella entabló relaciones de amistad y trabajo con varias personalidades que en décadas posteriores si serían gente que logró ser referentes de movimientos de paz etcétera entre ellos por ejemplo Carlos Gattinoni primer obispo metodista elegido en la Argentina que en 1975 fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH y en 1983 fue nombrado miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con ADEC es decir los años 40 alguna forma después tienen frutos pero son 20 30 años más tarde lo veremos al final cuando hago un resumen en 1942 después de firmar con su nombre Elisabeth Reinke en una carta escrita a máquina agrega en forma manuscrita lo siguiente Isabel es la forma española de mi nombre que prefiero ahora usar en público y efectivamente a partir de esa fecha sus cartas son firmadas como Isabel Reinke se observa entonces en ese momento identificable con el ingreso de los Estados Unidos en la guerra que Isabel Reinke decidió españolizar su nombre y además en vista de la incertidumbre política en la Argentina extremar las precauciones respecto de vínculos financiero-bancarios directos con Europa como por ejemplo la apertura de una cuenta bancaria en Suiza que en un futuro podrían acarrearle problemas le habían pedido le habían preguntado si no podría abrir una cuenta en Suiza para apoyar a gente exiliada del movimiento de reconciliación en la misma Suiza ella los apoyó pero mandando el dinero en remesas directas y no a través de una cuenta bancaria si se transpondó Isabel Reinke prefería un perfil bajo tanto en su labor en favor de la causa pacifista que incluía una considerable ayuda económica institucional al Fellowship of Reconciliation y también incluía apoyos individuales entre otros al pastor Sigmund Schulze fundador de este movimiento en Alemania como también en su mecenazgo en el ámbito de la comunidad de habla alemana antinazia en la Argentina no solo apoyaba como ya se mencionó al escritor Paul Zech sino que también fomentaba al Freie Deutsche Bühne al Teatro Alemán Libre cuyo fundador y director fue Paul Walter Jakob y al menos como asidua espectadora acompañada de amigas y amigos fue lectora de la revista de exilio Deutsche Blätter publicada en Santiago de Chile de 1943 a 1947 la correspondencia entre los editores Udo Ruxer y Albert Tyler por un lado de Paul Zech en Buenos Aires que fungía como representante de la revista en esta ciudad en esta ciudad muestra que intentaron ganar a Elizabeth Reinke como mecena de la revista pero no lograron más que algunas breves cartas de elogio la compra de algunos ejemplares y alguna donación menor de 50 pesos ellos desconocían ahí se ve que lo hermético que era Elizabeth en este punto el compromiso de Isabel con el movimiento de la reconciliación en otra carta en 1942 ella le comenta a Zahir que tiempo atrás había asumido un compromiso de apoyo sponsorship para un niño judío en un campo de internación en Francia cuyos padres habían sido deportados niño que sería transferido a un campo de los cuáqueros o algo similar es decir alguna organización de apoyo los pedidos en esos años de ayuda y de socorro se multiplicaban como Isabel menciona en reiteradas ocasiones cito pero yo misma no debiera abogar por más ya que mis responsabilidades crecen cada día ahora mismo estamos empezando la ayuda de los refugiados del lado protestante y en otra ocasión dice me llegan reclamos de todos lados por lo que a veces me gustaría tapar los oídos a través de todos estos años su gran fiel amigo John Nevin Seir y secretario de la IFOR agradecía a Isabel Rein que sus aportes y donaciones para personas e instituciones ligadas a esta institución IFOR no sin olvidarse de pedir los mismos o mayores aportes para el año siguiente a comienzos ahí se ve esa caridad muy norteamericana ¿no? rezamos y después pero si pasamos con el monedero para ver que y que por favor también en los testamentos eso también en alguna parte de la correspondencia aparece donde ella dice le he delegado algo a la institución a lo cual obviamente él agradece a comienzos de 1944 Isabel Rein que le informó a Seir que hubo una reunión del grupo local un grupo local muy efímero en Buenos Aires en el cual se distribuyeron las funciones de los participantes quedando ella como tesorera seguramente pensaron nosotros ese lugar apropiado para solucionar cualquier problema económico se había acordado realizar sesiones mensuales y agrega escribir a los miembros del grupo que Daniel Lura Villanueva es un integrante y ahí pone es el único 100% latinoamericano del grupo es decir todos los otros estaban ligados a iglesias protestantes o eran de Estados Unidos prosiguió mencionando las dificultades con las que se topaban en su trabajo no necesito decirle que el ambiente aquí no es en absoluto favorable para nuestro tipo de trabajo en el presente y nadie sabe todavía qué va a pasar esto fue a comienzos del 44 todavía antes del golpe del 4 de junio no perdón después ya del golpe del 4 de junio de 1943 que fue un golpe nacionalista del ejército en otra carta en la que primero narra que el grupo está evolucionando bien agrega me temo que ningún católico romano quiera y pueda unirse a nosotros diez meses más tarde en marzo de 1945 resalta que las dos dificultades más grandes para un trabajo constructivo eran la situación política y la cuestión de la iglesia aunque ella sentía que estaban produciéndose cambios al parecer favorables cito sentimos que está soplando un viento nuevo vuelvo un tiempo atrás en mayo de 1944 Isabel Reinke menciona su preocupación por el destino de los niños en Europa y comenta que la organización Save the Children International tiene una sucursal muy activa aquí en Buenos Aires mandando paquetes con ropa a Suiza de la donde se distribuiría pero lamentablemente dice ella no alimentos y se preguntaba que como las naciones aliadas soñaban soñaban con reeducar y re cristianizar a la juventud europea si solo los trataban con bombas y hambruna signo de pregunta a fines de 1946 Reinke ya era la Chairman of the German Subcommittee of the Argentine Section es el comité alemán subcomité alemán de la sección argentina de Save the Children International pero había un problema esto sí me intrigó pero no encontré la solución se había suscitado un conflicto con el gobierno argentino y las autoridades nos pidieron al subcomité alemán que nos separáramos de la sección argentina lo que finalmente hicimos es decir hubo obviamente injerencia del gobierno peronista en una carta de Isabel Reinke a la esposa de Zahir Kathleen sobre la difícil situación en Alemania opinaba que con la reforma de la moneda Wehrungsreform en Alemania occidental las cosas estaban un poco mejor cito antes de la reforma la gente no podía encontrar nada para comprar excepto en el mercado negro ahora parece que hay toda clase de alimentos y ropa en los negocios pero la gente no tiene dinero para comprarlos sino de extravación prosigue la carta sobre en la misma carta dice Isabel sobre la difícil situación en la Argentina e incluso aquí la inflación y las restricciones de todo tipo aumentan cada día esto es 1948 mucha gente viene al país eran una inmigración muy fuerte en los primeros años de la posguerra pero nada ha sido preparado para recibirlos no pueden incluso encontrar alojamientos decentes o los precios extremadamente altos parece una situación desesperada y uno dice todavía tiene la impresión de que la elección de personas para venir a este país se ha hecho de una manera bastante curiosa para decirlo de alguna manera es una alusión directa a la política de una apertura migratoria indiscriminada del gobierno de perón que permitió que ingresaran al país no solo displaced persons personas desplazadas sobre todo de los países que cayeron bajo la órbita soviética sino también criminales de guerra de toda Europa incluyendo entre ellos los alemanes Eichmann Josef Mengele Ludolf Hermann von Alvensleven Josef Schwamberger Erich Priebke y probablemente alguno que otro que todavía no hemos encontrado en julio de 1949 viajó a Europa para participar de la conferencia internacional de la IFO en Bochoten a Isles Bajos como una de las dos delegadas de América del Sur allí se reencontró con muchos de sus antiguos compañeros de ruta de Europa y de los Estados Unidos en las cartas de Isabel Reinker a John Neville Seir se encuentra una serie de comentarios críticos algunos ya citados con respecto al primer y segundo gobierno de Perón en especial en los años 50 en una carta de septiembre de 1952 lamentaba el ambiente opresivo que en su opinión prevalecía cito todo el ambiente aquí es opresivo no sé si ha leído que de ahora en adelante todos los niños de 16 a 19 años en escuelas secundarias y universidades tienen que aprender a disparar haciendo un balance de la vida y obra de Isabel en primer lugar hay que resaltar el camino que recorrió desde un patriotismo chauvinista durante y a fines de la primera guerra mundial hacia un pacifismo de países cristianos que con fervor profesaría desde 1924 en adelante hasta su muerte casi 40 años más tarde en segundo lugar es admirable su infatigable compromiso con el movimiento de reconciliación fellowship of reconciliation al cual no solo destinó sus fuerzas pese a una salud a veces delicada sino también una buena parte de su cuantiosa fortuna el mecenazgo que ejerció en forma tanto discreta como generosa permitió también la supervivencia a más de una víctima del niacismo exilada en la Argentina o en otros países pasando revista a los 20 años de esfuerzos desde comienzos de la década del 40 hasta comienzos de la década del 60 para fundar un capítulo del movimiento de la década perdón del movimiento de reconciliación en la Argentina basado en un ideario pacifista cristiano puede afirmarse que Isabel Reinker participó activamente en muchos de estos intentos aunque la mayor parte de ellos no fructificarán en aquella época pero viéndolo desde una perspectiva histórica hay fuertes indicios para aseverar que años más tarde décadas más tarde surgieron frutos de aquellos esfuerzos en un libro publicado en el año 2013 que se llama Unescapable Network of Mutuality el libro sigue el título Martin Luther King Jr. and the globalization of an ethical ideal se evocan aquellos años de la década del 40 y el desarrollo de la fraternidad de reconciliación posterior desde la década de 40 la International Fellowship of Reconciliation y su sucursal en Estados Unidos a la cual Martin Luther King se afilió trabajó para crear capítulos de la Fellowship en América Latina incluso Uruguay Argentina y Brasil el Fellowship of Reconciliation capitalizó estas iniciativas en los años 60 del siglo pasado y enviando mejor dicho enviando a dos destacados activistas católicos Jean y Hildegard Gossmeier a la región Elizabeth Reynke todavía los conoció nos invitó a Cruz Chica y estuvieron dialogando la tarea de estos dos activistas era convertir cito a la iglesia católica romana en América Latina a la no violencia en vista de la ausencia de tal transcripción allí dentro de esta entidad palabras bastante fuertes para una iglesia cristiana de larga data asentada en estos continentes la obra describe un poco más adelante como de estos intentos en América Latina en 1974 surgió el servicio de paz y justicia SERPAJ durante una conferencia en Medellín Colombia que si bien fue organizada por un pastor evangélico Earl Smith que trabajaba en Montevideo y Hildegard Cosmeier y Jean Goss tenían no obstante una clara impronta latinoamericana como primer coordinador general de SERPAJ fue designado en esa reunión Adolfo Pérez Esquivel quien como ustedes saben por sus actividades en pro de los derechos humanos en la Argentina de la dictadura recibió el premio Nobel en 1980 entonces si se ve que tardíamente décadas más tarde hubo algunos frutos importantes que simplemente demoraron mucho en llevar pero no saben en una carta escrita a pocos meses de su muerte Isabel Reyn que sintetiza en forma emotiva y existencial lo que la fraternidad de reconciliación había significado para ella es el cambio cito más importante en mi vida ha sido entrar en el FOR en Fellows of Reconciliation ya que me ha traído a Cristo nuevamente eso en 1962 fue escrito a ocho meses de que falleciera los esfuerzos por la paz y la reconciliación de Elisabeth Reyncke que provenían de profundas raíces cristianas no fueron vanos como lo muestra el crecimiento de los movimientos sociales como ser paz basados en la no violencia en décadas posteriores muchas gracias por su atención que suenen los despertadores para aquellos muchas gracias muchísimas gracias abierto a un debate preguntas comentarios sí el que tenga una pregunta ok Cornelia Cornelia levanten la mano así así gracias gracias Arnold de nuevo no mi pregunta es por qué razón ella con la hermana vienen de Bremen a la Argentina si sabemos por qué vienen y obviamente ha sido una mujer que ha dejado huella y como tantas mujeres que una vez lo charlamos acá en especial de la inmigración germano parlante creo que solamente el 3% o sea se sabe solamente el 3% de muchas historias de mujeres importantes que vinieron ¿no? si se sabe si ella tuvo contacto con alguna de las otras mujeres importantes que vinieron en esa época eso es un poco mi consulta las dos preguntas difíciles una fue invitada tengo que decir que ya habían viajado a la Argentina creo que fue en 1903 con su madre ellas siendo muy pequeñas invitados siempre por el tío multimillonario pero esa visita se truncó la madre por el viaje se enfermó regresaron a las pocas semanas y la madre fue internada y murió no se sabe en la idea de qué pero murió bastante pronto entonces hubo un largo periodo de 23 años y luego el tío que sí iba mucho a Alemania tenía una residencia en Cheganze y en Ornados parece haberlas invitado muy cordialmente a que vayan a la Argentina acompañándolo en parte quizá también en parte vivieron en su departamento en Barrio Norte y después ella se compró la casa una casa mención en San Isidro que hoy es un hotel boutique y yo calculo que realmente no se sintieron tan a gusto en Alemania el papá vivía pero con él no creo que comulgaran mucho y entonces el tío sí les había apoyado y dado mucho que pueden haber sido motivos para instalarse en la Argentina y tuvieron su grupo de amistades fueron activas fueron al teatro alemán independiente etc etc no sabría decir la segunda pregunta esta también es con objetura pero no sabría ya decir con qué mujeres bueno sí con algunas pero no eran de la migración a ver cómo se llamaba Jorgelina pero eran más bien de este círculo mujeres comprometidas en movimientos sociales no eran además Argentina sería interesante esa vista también sí hay alguna que otro nombre lo sé no los mencioné todos ahí solo mencioné Agatino muy cortito quizás para contar más que hoy es el día de la mujer y con todo el problema de Ucrania que yo me estaba fijando que hay una resolución de la ONU del 1325 que establece la necesidad de que las mujeres intervengan en los procesos de paz y la verdad que se cumple muy poquito en un estudio en el 2020 estableció que solamente el 23% de los procesos de paz que había activos contaba con participación real de la mujer ya sea como mediadora incluso como testigo o sea es una lucha que realmente deberíamos abrazar también ¿no? sí gracias tendría una propuesta para suplantar a alguien en Rusia por una mujer sí y si vemos las fotos de Ucrania y los negociadores también todos hombres y ni las mujeres como testigos atrás o sea es como muy duro porque además los estudios te dicen que justamente las mujeres y los niños son los que más sufren además en todo esto ¿no? pero bueno gracias Bruni yo también sí gracias yo siguiendo un poco la línea de lo que preguntó Cornelia también me preguntaba si ella se habría conocido con Victoria Ocampo ¿no? teniendo en cuenta que ella era una persona quizás en otro ámbito pero también de una gran cultura de una posición económica y social importante en la Argentina y bueno feminista de avanzada que ha traído muchísimas personalidades bueno que fue una de las fundadoras con otros editores del grupo Sur de la revista Sur perdón y ella ha traído por ejemplo a personalidades como Tagore en su momento y hacía de mentiras y también de personas que estaban exiliados que tenían problemas políticos en Europa y me preguntaba si ella por ejemplo tal vez sus camiones no se cruzaron ¿no? pero si se pudiera haber conocido con ella perdón el problema es que la documentación que tengo es básicamente las múltiples cartas que intercambió con el Fellowship of Reconciliation es de John Nevin Sair que estuvo también dos veces visitando la Argentina para fomentar todo alojándose en su casa vino con su esposa eso probablemente le dé un sesgo un tanto que no sé muy bien no tenemos documentación que otros contactos en la Argentina tenía si yo sé que estaba interesada en literatura me imagino que por lo menos por ejemplo iba a reuniones también a tertulias literarias que se habían organizado pero no lamentablemente no tengo fuentes que nos contaran si también se integró de alguna forma o relacionó aunque sea tangencialmente con una personalidad tan importante como fuera Victoria o Juan no lo sé decir hay digamos lamentablemente en realidad la correspondencia con el info de Estados Unidos seguro que ya arranca en el 20 no sé cuánto pero no existe hasta el 41 está depositado en una en un archivo universitario de una universidad estadounidense lo que antes del 41 no tenemos solo a través de esas muy breves breves reseñas autobiográficas de algún que otro dato que un amigo mío buscó cuando fue en qué barco zarpó esas cosas las encontramos pero nada más entonces ahí hay grandes grandes lagunas lamentablemente bueno una oportunidad para algún estudiante curioso una pregunta es el fellowship of reconciliation son los cuáqueros o que no 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 y el reconciliation es con reconciliation entre quién entre los que combatieron se funda apenas apenas comienza la primera guerra mundial en Inglaterra con la idea de la reconciliación entre los los partidos en conflicto en guerra e incluso fue este ese pastor alemán exiliado en Suiza Schultz 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 no sé qué ahora lo digo Sigmund Schultz Pastor Friedrich Sigmund Schultz que con sus pares en Inglaterra había fundado esta organización prácticamente en los últimos días antes del estallido que y bueno siguió en los años 20 llegaron los nazis y por suerte optó por salir rapidito del país ya lo habían citado a la Gestapo ¿existe todavía esta fellowship? ¿el Versöhnungsbund? sí existe la verdad que sí por ejemplo no sé si el artículo lo publiqué en alemán también en una revista del Versöhnungsbund que existe todavía es bastante ligado a grupos de las iglesias protestantes en Alemania pero no es cuaqueros los cuaqueros son un grupo diferente que yo no sé cómo caracterizar excepto que realmente sí son objetores de conciencia desde el primer día hasta el último bueno yo lo que quiero preguntar Arnold que te agradezco mucho esta charla la verdad que fue hermosa pero me quedó una cosa una duda mi regalo de cumpleaños la parte económica lo único donde hablaste de algo concreto fue que ahí había en Suiza alguien que pretendía que ellos manejaran la plata de ella pero ella ahí se rehusó ¿lo entendí bien eso? ya un poquito más este mismo Friedrich Schulze Sigmund Schulze le propuso abrir una cuenta no dijo que manejara su fortuna eso no lo dijo que ella depositara alguna de sus donaciones para su actividad en Suiza de él en vez de enviarla que también era complicado de la Argentina en tiempos de guerra mandar dinero a Suiza parece que fue posible pero no era fácil y ahí ella eso ya fue justamente cuando los Estados Unidos entra en la guerra y ahí sí empieza a cuidarse ella mucho ¿no? cambia su nombre no cambia sino españoliza su nombre Elizabeth a Isabel y también dice explícitamente que no quiere tener ningún lazo o vínculo tipo bancario o algo así con Europa para no tener problemas ahora en general es decir una persona según parece mucho dinero ¿podés explicar un poquito si sabes algo más de su forma de administración? lamentablemente en sus cartas con el americano hay muy pocas indicaciones yo más o menos entendí lo siguiente al principio tuvo bastante fortuna y le fue muy bien y ya en tiempos de la guerra y sobre todo me imagino y hay algunas pequeñas insinuaciones en tiempo peronista le fue bastante mal no sé si tenía propiedades alquiladas no sé si tenía depósitos en banco que la inflación que la Argentina desde aquel entonces está profesando muy asiduamente se la comió es decir ella en algún momento dice que su fortuna ha mermado bastante y también se muda de su casa grande a una menor y alquila la casa grande a diplomáticos norteamericanos sí después estaba este asunto de los niños y ahí también hay pocos indicios simplemente por un lado apoya individualmente tomó así como esas que probablemente de un niño judío en un campo y por suerte no de los nazis sino en algún grupo de rescate casi y parece que los vaqueros no sé cómo hicieron para sobrevivir también en la Francia ocupada o en alguno de los países pese a que estaba la ocupación alemana eso por un lado y después sí se trabajó mucho por esa Save the Children International lo cual en algún momento también de Estados Unidos alguien le hace le advierte que estaban apoyando a uno de estos grupos de ayuda que en realidad apoyaba muy poco a Alemania y esos países sino sólo a los que habían sido víctimas del nazismo y que eso le podría causar a ella que estaba haciendo propaganda en la comunidad alemana algún problema si se daban cuenta que más bien grueso esos aportes iban a gente pobre es decir no era malversación simplemente era que la organización a la cual ella estaba dedicando de su tiempo y algún esfuerzo probablemente también monetario no tenía Alemania en su foco sino que más bien los otros países víctimas y también muy destrozadas después de la segunda guerra mundial ahí había una advertencia de un profesor no sé no me acuerdo el nombre que le decía que le podría agarrear algún problema no encontré en la correspondencia ninguna respuesta de ella a esta advertencia muy discreta de Zair de su amigo con respecto a ese tema te quiero preguntar dos cositas más o saber un poco si sabes es algo porque nunca mencionaste el teatro colón que también era un lugar de mucho exilio no sé si ya tuvo algo con el teatro colón y lo otro el argentino de Stagblatt ¿ella tuvo alguna relación con esa parte de la resistencia? me parece que si fue fue tenue no sé qué diarios leía me imagino que algo leía ella la verdad que se enfocó mucho en la literatura que recibía de Estados Unidos es decir los dos chipletas no la interesaban demasiado leía más bien autores en inglés podría imaginarme que ella fue al colón porque la hermana de ella era violinista profesional no digo que hubiese estado en grupos pero sí cuando había por ejemplo esas reuniones a veces la hermana hacía un pequeño concierto había una tertulia con música etcétera y uno se imaginaría pero no tengo debo decir que si bien hay ese dossier muy amplio de cartas es un poco sesgado también que es sólo la correspondencia entre dos personas y algunos datos de biográficos que fueron recopilados en otros en las un 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 etcétera etcétera habría que ver y yo no lo hice si por ejemplo están todavía la documentación de esa safe children international sección argentina si hay algo sobre el comité subcomité alemán que ella presidió después ella sí estuvo en la YMCA Young Men's Christian Inuitation Men's Exactly ya en Women's también había la YMCA ahí dio charlas hizo grupos de trabajo ahí se comprometió por varios años era otro de sus núcleos de trabajo no vi nada del Tagblatt sí vi hay una foto un poco asombrosa creo que se inaugura algo de la no sé si el hospital o la Deutsche Wörter hay una cosa y ahí en una ceremonia con la embajada alemana está también ella eso es un poco raro pero yo deduzco yo deduzco que podría ser que haya hecho también a esa institución tradicional alemana alguna legación alguna donación puede ser y como ella era muy recatada realmente creo que nadie sabía de lo que hacía digamos su cliente más asiduo nunca supo que ella en realidad era una señora que militaba dentro del pacifismo internacional eso es increíble sí y seguro yo si militaba esa palabra en la Argentina tiene otra connotación que la forma en la que ella militaba para decirlo así que acompañaba que realmente toda su vida estuvo ligada al movimiento pero la militancia que en la Argentina se distribuía de otra forma no era lo suyo ¿hay alguna otra pregunta? ¿hay alguna ¿hay alguna a ver en los wow de todas formas Arnold es un trabajo espléndido que estás haciendo y claro se nota que habría que hacer búsquedas aquí en la Argentina a ver si dejó algún rastro sí sí en algún lado ¿no? que teatro Colón no tengo idea posiblemente esté sería fácil eventualmente de ver ¿no? sí ¿descendientes no hay? no había 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 alguien está en el tenía sobrinos en Brasil que nuestro inefable espíritu de esta sesión obviamente que contactó también pero las había visitado uno o dos veces no había mayores conocimientos se habrán visto uno o dos veces décadas ¿no? entonces tampoco ahí hubo mucho aporte ¿alguna vez pensé ¿biblioteca? ¿biblioteca? a mí siempre me interesó dónde habría quedado bueno sus bienes sobre todo lo intelectual fue el estudio de abogados Damarau y creo que Fagedes los que le hicieron digamos la sucesión no sé qué sucesión con qué fines pero que los asesoraban pero bueno no no llegué ahí tampoco no tuve tiempo para para indagar más sería interesante a mí me empezó a gustar el tema pero lo diferí a partir de los 102 años lo que me dejó pensando es esto lo que dijo Cornelia la poca participación de mujeres en todos los comités de mediación de paz sí yo creo que hay que decirlo está aumentando si veo que si yo la intervención del gobierno alemán que no intermedia en el momento pero las personas que están en eso simplemente con el número de funcionarias mujeres que aumentó claramente empezando por la ministra del exterior va a haber más más participación pero es un proceso muy lento como Cornelia realmente recalca muy lento y no siempre solo dejarlo al librado al azar yo creo que algo las cuotas no son lo ideal pero sin cuotas tampoco no va es decir ahí hay un camino intermedio con flexibilidad que lentamente establezca la normalidad de que estén representadas en la forma al 50% ahora tienes que poner el micrófono Régula está sin micrófono te decía que era de mi parte que venía un ruido raro pero yo digo tantas fotos tantas fotos en que están hombres 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 políticos y si está una Merkel bueno ya es es mucho ¿no? Sí la mejor foto últimamente fue la de la conferencia de seguridad en Múnich creo que no había un almuerzo pero ahí tengo que decir por lo que me contaron que habían invitado a tres o cuatro mujeres que al final no fueron y entonces terminó la mesa con todos hombres igual la participación era muy chica era una mesa donde estaban todos los CIOs de empresas muy grandes relacionados a la seguridad pero fue impactante eso ¿sí? total y después al poco tiempo todo el tema de la guerra con Ucrania ¿no? de la invasión rusa y la guerra pero bueno pero también es lindo creo que escuchar que siempre la mujer estuvo buscando esto de lograr la pacificación de mediar del proceso deliberativo y que es realmente lo que dicen muchos estudios es que también el proceso de cómo uno llega a los acuerdos si interviene la mujer es la durabilidad aumenta en un 35% que es importante también tenerlo en cuenta eso ¿no? porque si no en general los acuerdos uno ve ahora los que se trataron de hacer ese fuego también con Afganistán o así duran menos de dos años no es nada entonces es muy poco pero bueno hay que estar negociando todo el tiempo ¿no? Sí igual quería decir a nivel nacional por ejemplo Connie si vemos las mediadoras voy a buscar terminar un curso de mediación hay muchísimas mediadoras mujeres porque la mediación se amplía a muchísimos ámbitos a colegios a ámbitos municipales entonces la mujer en realidad tiene mucha participación quizás no tanto como decía Connie en los conflictos internacionales ¿no? donde tal vez sea una cuestión de tiempo y una cuestión generacional también me parece sí seguro bueno bueno Arnold te agradecemos muchísimo la charla fue muy interesante un gusto un gusto y bueno esperemos que se inspire algún algún académico para profundizar algún joven ganas alguna joven alguna joven bueno bueno aquí en Canadá Mistra Mistra ¿me escuchan? bien aquí en Canadá Timbuk como segunda autoridad federal a una mujer luego de Trudeau quien sigue en el poder Es una mujer que es de origen ucraniano y se llama Katia Friedman. Y es muy poderosa porque en política internacional ha actuado en increíbles tratados con Estados Unidos, especialmente en la rivalidad que hay económica entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y con el apoyo de México, ¿no? Muchas gracias. Sí, muy buen tanto. Sí, gracias por eso. Es una actitud. ¿Cómo? La mujer. Sí, bueno, exacto. Bien. Bueno. Muy bien. Muchas gracias.